Ahora sí ya sé qué hacer esta noche Hoy no saldré ni siquiera a caminar Estoy con esos seres que me aman Compartiendo este blues En este encuentro Así es Son los buenos tiempos Qué placer Está brillando Por su ausencia Mi soledad En la claridad Tengo Dios Tengo vida Tengo blues Tengo amor Tengo vida 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 ¡Qué placer está brillando por su ausencia y soledad! En la claridad tengo Dios, tengo vida, tengo blues, tengo amor ¡Qué placer está brillando por su ausencia!